Se acerca la noche de brujas y en el blog de Perla ya nos estamos preparando. En esta ocasión descubriremos los secretos del último poema de Edgar Allan Poe. Hablaremos de algunas de sus posibles interpretaciones y del legado que ha dejado en nuestra cultura a más de 170 años de su publicación. ¿Están listos para entrar en la tumba de Annabelle Lee? El video completo ya se encuentra disponible en YouTube. Link en la descripción.